No entras muy chucho No entras muy chucho Te lo pongo en frente eh Aquí no, aquí los buenos que vas a ver no son hispanos Aquí es puro, puro, puro hispano No, no, no Pero es que hay problema que aquí Sabes que hay problema que aquí mucho fumo Me escuelo demasiado Si Cada baño que vas vas a ver a 4 hasta su madre Ah, me escuelo Se van todos lados, tu entras al baño Y ves como a 8, me llamo yo Me vale el batto Si, me estas viendo tu un oro Me llego en la que hay Me llego en la que hay Merda, no me llego en la que hay No, te llego Provecho en un oro y me llego en las piernas Bueno, nos vemos En el...! Sinvegos Da... Ah, se andora cagando ¿En qué trabajan, eh? Yo trabajo en un restaurante. Si, los Lourdes. Tu vayas a conocer a los Lourdes, si? Claro. Y los Lourdes sentaron a su tamaño. Claro. ¿Y ustedes que no han visto a Destiny? ¿A las flancas? Si, la verdad que lo haces todos los días. Si, si te acuerdas que ella tenía odio mía a Angel. Y mentira, nunca hablamos más de él. Nosotros lo que tú sabes es que siempre andábamos riendo. Ah, no estoy por chame eso. No, esta es tonto completamente. Jajaja El es el que está aquí Vamos a ver Vamos, a ver A ver Este es el perro que no le dan Rol, ¿tu estas viendo? Me sale que tu no estas viendo No sale cero, pero estoy seguro Ahora mismo el tipo le aguantó la mano a la gente No esta rapido No esta rapido porque esta pasando al kilo Y ahora que ha dicho El tipo se tiró para abajo Ajetando, aguantando la pieza y salvo Aja, aja, esta rapido, esta bien Un minuto, un minuto Si, un minuto Ok, a todos Vamos a parar este cataclysmico de crecer De matar a todo No, 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 no he visto nada como esto Mira a todos No, 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 no No, 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 no No, no se ago Yo creo que no la quejaba con veces No, 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 no no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que yo me dalper avión en la página es que de que te voy a hablar de la escuela la de nosotros es más o menos 37 veces no 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 a ver si tu tienes alguna caja con la deli quien yo? la de ison la de ison como la puerta aun? ¿Qué es lo que está pasando? No 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 Ahora estoy llenando sensores Joder No 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 Fい me ha caigado aquí no tengo guarda no, 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 no sube el tocado que ya, ahora se da ya ya vamos, 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 vamos tenemos la mienta apuntaría cuides estás siendo bueno si no vale ahora va bien para arriba ¿no? si, ¿no? No, a suelas ni se vería eso. Ah, el rajo delante. ¿Pero qué más te veo en el tipo caloturio? No, es tipo... Ah, no, estás meando. Déjate. Ah, déjate. Uff, uff. No, robas para llamar, ¿eh? Lo bueno es capaz de mejorar al tipo. Bajadme. Qué chola. ¡No, vamos a hacer el tipo caloturio! No, vamos a hacer el tipo caloturio. No, vamos a hacer. no no ok no 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 ok y pero no 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 ah otra cosa creo que se puede revivir la maida cuando estamos bajados pero todo el no es para atrás a la derecha a la derecha no no para la izquierda vamos para atrás para atrás aquí no te reviste el segundo no te reviste el segundo a tu derecha no te reviste el segundo no te reviste el segundo pfff 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 el triangulo se mete cerca no lo sabia eso pfff 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 no no pfff 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 y 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